Seguimos en desayunos informales, les decíamos antes de ir a la tanda. El domingo el Frente Amplio realizó su cierre de campaña en Montevideo y tenemos aquí a una de las candidatas a la Intendencia, Carolina Cose. Buenos días, gracias por venir, Carolina. Buenos días, ¿cómo están? Muy bien. Bien, un acto que, bueno, en año de pandemia, ¿no? Todo distinto de cómo se llevó a cabo, se cerró así. Entonces, esta campaña que tuvo mucho, bueno, primero estirarla, ¿no? Porque no pudo ser en mayo. Con paus en el medio. Exacto. Y ahora muchos cruces. Algunas diferencias entre los tres candidatos, que si bien van los tres por el mismo partido, algunas diferencias ha tenido, sobre todo Villar, con Martínez y contigo. Pero también en las últimas horas las palabras de Mujica hacia Laura Raffo y una conferencia de prensa donde Raffo pide respeto, dijo que se pone y hace lo que quiere. ¿Cómo tomaste esas palabras de Mujica? La verdad que no le he dado mucho corte a todo eso, porque en realidad no me estoy, no me detengo ni un minuto en peleas entre otros. Leí, cuando las dijo, no las leí, porque la verdad que tengo una actividad muy grande. Sigo teniendo una actividad muy intensa. Y no me detengo en esas cosas, ni en los detalles. Sé que han habido cosas, pero estoy con mi campaña y sigo por ahí. Bueno, no es la primera vez que se puede hacer una imitación o algún comentario. Más allá de que Mujica lo que quizás quiso decir es que ya no iba a los barrios por esto del Montevideo Olvidado y que ahora se puede hacer popular. También se tomó, y te lo pregunto a vos porque sos la otra candidata mujer, cuando dice, se ponen campeones para ir, no van con el taquito cafillo. Eso fue lo que dijo. Digo, porque vos tampoco vas de tacos y también lo supiste usar siendo ministra o la presidenta ante él. Para mí son pequeñeces en una campaña donde lo que estoy haciendo realmente es muchas propuestas alrededor del programa del Frente Amplio y donde creo que lo importante es centrarnos en lo que vamos a hacer, en cuáles son los problemas de las personas, en cuáles son las necesidades de Montevideo. Me voy a centrar en eso, sigo centrado en eso. Y la verdad que no me voy a meter en líos, entre otros. No, bueno, pero Mujica es parte del Frente Amplio y parece que cada frase que dice no la dice porque si no vas. Cosas de Pepe, yo qué sé. Leo. No, le decía que como mujer, en el sentido de que desde el Frente Amplio habrá tanta cosa para criticarle a Raffo, pero que se le critique la manera de vestir como mujer no le parece que no es lo correcto. Te repito, ni me voy a meter en eso porque me parecen pequeñeces y doy el ejemplo yo misma, militando, trabajando. No, me parece un tema menor. José, usted una de las primeras propuestas que pensó, digamos, en el marco de la situación en la que está el país, son dos. Una va por un plan de emergencia ante la falta de trabajo y el otro habla de un ABC, de ese apoyo básico a la ciudadanía. ¿Qué tienen de particular ambas? Es lo mismo. Ah, bien. El plan para atender la emergencia social le llamamos ABC. Bien, o sea que ese plan de emergencia sería el apoyo básico a la ciudadanía. Sí, sí, sí. Tiene varios pilares. Uno que tiene que ver con trabajo, con generación de trabajo transitorio, con capacitación para que cuando termines el trabajo transitorio salgas con alguna capacidad adicional. ¿Transitorio en el ámbito público? Eh, sí. ¿O tienen ahí alguna empresa privada que haya manifestado interés en plegarse al plan? Cuando uno analiza la prefactibilidad de algo no se llega a ese detalle, ¿verdad? Porque eso ya sería el proyecto ejecutivo en términos de ingeniería. Lo que se hizo fue, bueno, cuántos puestos de trabajo transitorio podemos generar en un año. Se hizo una estimación que implicaría, digamos, cómo tendrían que ser en el sentido de que no solo sea un trabajo que lo tomes y salgas igual, que tengas alguna capacitación en el medio que te haga salir con alguna capacidad adicional. Ese es un pilar del plan. El otro pilar tiene que ver con intervención en los barrios. Vamos a intervenir en 35 barrios en temas que nos parecen urgentes, como por ejemplo la resolución de las pluviales, que además generan un problema para la basura, con la pavimentación de calles laterales, porque se ha avanzado en la pavimentación de calles centrales en los asentamientos, faltan las laterales. También vamos a reforzar un fondo que ya existe, que se llama de fondo de materiales, para intervenciones urgentes en algunas viviendas, por ejemplo, un baño. El siguiente aspecto que tenemos tiene que ver con las ollas populares. Se está terminando la comida en las ollas populares porque responden a la solidaridad de diversas organizaciones, organizaciones sindicales, organizaciones de la sociedad civil, organizaciones religiosas. La comida se está terminando y nosotros pensamos que podemos aportar alimentos, pero también asesoramiento de nutricionistas, que nos puede permitir detectar malnutrición temprana. También asesoramiento para que se cocine en condiciones de inocuidad. El otro elemento tiene que ver con violencia de género. Nosotros tenemos lugares en Montevideo que se llaman Comuna Mujer, que tienen en su interior, son casas que albergan especialistas, en temas de asistentes sociales y especialistas legales. Vamos a reforzar la asistencia legal, vamos a extender el horario y vamos a crear dos comunas nuevas en municipios que no existen. Uno es el C y el otro es el CH. El CH es el que tiene pocitos, puntacarretas, ¿verdad? Toda esa zona, hasta la blanqueada, ¿verdad? Entonces, en esa zona no hay Comuna Mujer. Nosotros pensamos que la violencia de género no respeta límites de municipios. Vamos a poner una ahí. Y el otro tema es reforzar algunos temas de salud. La Intendencia tiene 23 policlínicas. El año pasado atendieron 290.000 personas. Y vamos a extender el horario, a generar dos policlínicas móviles y a generar un fondo para medicamentos, porque estamos viendo que están faltando medicamentos en ACE. Y todas esas propuestas sean en el marco de una... Que usted lo ha admitido, la Intendencia va a recaudar menos en los próximos meses, incluso en los próximos años. ¿Cómo se puede articular todas esas nuevas propuestas que sin duda demandan inversión en este contexto de poca recaudación? Algunas demandan redireccionar fondos que ya existen. Otras demandan ejecutar fondos que ya tiene la Intendencia. Por ejemplo, la cartera de tierras. Hay fondos ahí disponibles que nosotros queremos ejecutar lo más rápidamente posible para la compra de terrenos, para asignárselo a cooperativas, por ejemplo. Entonces, no es... Se trata, digamos, de un redireccionamiento. ¿Y de redireccionar de dónde? Del presupuesto de la Intendencia. Claro, pero ¿a quién le va a sacar para darle a estos planes? Bueno, los estudios que ha hecho nuestro equipo, mi primer suplente es economista, es el economista Mauricio Zunino. La parte numérica la atendió todo un equipo y estiman que se puede realizar, que es realizable, con economías, con mayor eficiencia. Vamos a llevar adelante una estrategia 100% digital para los trámites que nos va a dar, nos va a permitir... Bueno, eso es interesante, es históricamente postergado en la Intendencia. O sea, se han hecho muchos avances sin duda, pero todavía no hay un vínculo digital entre la ciudadanía y la Intendencia. Sí, por eso mismo nos parece una gran oportunidad. Lo vamos a desarrollar y creo que nos va a permitir más agilidad. Según lo que me informan, el presupuesto que da esto implica un 7% del presupuesto de la Intendencia, lo cual da que es realizable y licuable, porque es un plan de emergencia en un año. ¿Verdad? Es un año de plan de emergencia. Al mismo tiempo vamos a hacer todo lo demás. Vamos a trabajar en movilidad, en limpieza, y vamos a generar una gran cantidad de actividades para estimular la inversión privada, para apoyar a los pequeños emprendimientos. Vamos a abrir una ventanilla de la innovación para fondear proyectos de innovación. Por ejemplo, una de las cosas que hablábamos en limpieza es aplicar inteligencia artificial para predecir cuando un contenedor se va a desbordar. Hace pocos días salió en un medio que ya hay un estudiante haciendo un proyecto de fin de carrera, ¿qué es eso? O sea, realmente el Uruguay está en condiciones de aplicar tecnología... Eso a través de celular. Eso que está haciendo el estudiante es a través de cámaras. Lo de predecir cuando un contenedor se va a desbordar. Tener esa habilidad de hacerlo. O sea, es perfectamente realizable. Lo que yo he planteado con respecto al celular es que quiero que la ciudadanía tenga Montevideo en el celular. Que sea fácil de ver el estado de la limpieza, que sea fácil de ver cómo se está moviendo Montevideo. En este momento, en sistemas de movilidad, tenemos un sistema que tiene toda la información del sistema de transporte metropolitano, el de la tarjeta. Otro sistema que tiene toda la información del centro de movilidad, que es el que sincroniza los semáforos. Y otro sistema que tiene, que es el que maneja las cámaras que ponen multas. Es normal en las instituciones que avancen sistemas informáticos resolviendo temas y llega un momento que tienen que dialogar entre sí. Estos sistemas no están dialogando entre sí. Entonces, lo que yo creo es que estamos en condiciones maduras de consolidar toda esta información que creo que hay que hacerla pública. pública, yo creo firmemente en lo que se llama datos abiertos, Open Data en inglés. Y eso permite que la comunidad genere aplicaciones y permite generar de manera fácilmente visible cómo se está moviendo Montevideo. Por ejemplo, es muy conocido por todos nosotros una aplicación que se llama Waze, que cuando tú querés ir de un lugar a otro, te marca los lugares donde hay congestión. O sea, lo que estoy diciendo es realizable. Que la gente vea dónde hay congestión en Montevideo, dónde se está moviendo mejor. Y ahí con la basura, ¿cómo sería? Con la limpieza. Es lo mismo, lo mismo. Sería como un mapa de calor de dónde hay contenedores que se están desbordando más rápido o más seguido. Y eso además me interpelaría a mí porque al ser transparentar de esa manera la información, primero que me permite tomar decisiones con fundamento, ¿verdad? Decisiones de gestión. Y segundo, que le permite a todos los ciudadanos ver cómo avanza Montevideo. Porque el otro elemento que me parece importante introducir en un nuevo gobierno de Montevideo es medir. Actuar, pero medir y medir los resultados. No medir el trabajo, no medir cuántas veces pasa el camión. Medir si eso empezó a estar más limpio. Que es lo que queremos solucionar. De todas maneras, perdón, me quedé con lo de esos... Ese mapa de calor de Montevideo respecto a la basura. ¿Implica igual una inversión millonaria de cámaras para cada contenedor o no? No, 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 no. Porque las cosas tienen su inicio. Hay muchas cámaras que ya están. No se necesitan cámaras carísimas. No, no, no. Es una gran inversión. Y tiene un retorno muy rápido. No, todo lo que sea avance digital con la estructura digital que tenemos en Uruguay, con las capacidades. Y abriendo los datos, muchas cosas las va a hacer la comunidad. Eso se llama innovación abierta. Cuando lo hace Google, lo hacen grandes empresas. Cuando tú pones en determinado formato, porque hay que trabajarlos los datos para liberarlos, no se liberan así a la marchanta, la propia comunidad empieza a generar cuestiones que empiezan a trabajar para vos. Entonces, esa es la gracia de los datos abiertos y por eso hablamos de un gobierno abierto. Eso que permite. Permite tener herramientas modernas para que participar sea fácil. Yo voy a trabajar con todos los municipios, con todos los concejales, voy a estar en los barrios, con las organizaciones barriales, pero además quiero que Montevideo esté muy cerca del celular para que sea fácil participar, para que sea fácil y visible para todos la queja de los vecinos. O sea, si alguien reporta algo que está mal, todos lo tenemos que ver. Me parece que es una manera saludable de llevar adelante la gestión en el siglo XXI. Cuando nombró recién todo el plan de emergencia o todo lo que se propone hacer justamente en esta situación tan complicada que tenemos, varias de las cosas que nombró, por ejemplo, capacitar a emplear gente que está quedando al margen del mercado de trabajo, las policlínicas, reforzarlas, en algunos casos son cosas que el gobierno central también se ocupa de eso. Sí. Y en algún caso ya existe, por ejemplo, las policlínicas ya existen y ya existe lo que hace salud pública. En otros casos lo de capacitar trabajadores, no lo tengo claro que la intendencia ahora se encargue de eso, supongo que no, que no hay nada de eso. Si está el INEFOB, lo hace el gobierno central. ¿Cómo piensa articular de modo que con un gobierno que es de otro partido eso no genere problemas o coordinarlo? Primero, colaborar en todo lo que se pueda. Segundo, la intendencia tiene un instituto de estudios municipales que se encarga de la capacitación de funcionarios y cuando alguien está trabajando muy bien puede recibir capacitación sobre lo que está haciendo y un poco más. O sea que son herramientas que existen. Además, en el tema de las policlínicas municipales existen. No, ya existen. Ya existen. Se lo reconocí, sí, pero... Perdóneme. Entonces, lo que nosotros estamos diciendo es al revés, cooperar. Porque nosotros vemos que frente a un recorte presupuestal están faltando medicamentos. Decimos, bueno, desde lo municipal podemos generar un fondo para medicamentos y complementar lo que está faltando del otro lado. Lo ve como una relación de cooperación. Sí, claro. Le digo porque de los tres candidatos del Frente la que es más crítica con el gobierno es ustedes, claramente. Yo soy clara cuando me parece que hay una realidad y conozco la realidad. La realidad es que hay en el entorno de 140.000 personas en el seguro de paro que ese seguro de paro se va a ir terminando. La realidad es que se está terminando la comida en las ollas populares. La realidad es que los precios aumentan y la realidad es que se están terminando los medicamentos. Y yo digo, si el gobierno de Montevideo puede hacer algo para estar presente y apoyar, tiene que hacerlo. Y creo que en sus competencias todo lo que nombré está dentro de las competencias. ¿Se están terminando los medicamentos? ¿Dónde? En la gente, sí. Hay quejas. ¿Usted siente que hay gente que no está recibiendo la medicación que necesita? Sí. Sí, sí. Me dicen eso. ¿En base a? En base a asesoramiento que me dan personal de salud que trabaja en mi equipo. ¿Dentro de las policlínicas la intendencia está pasando esto? Me lo informan en general. No me dicen en qué lugar, ¿verdad? Bien. Carolina, sobre... Esa, digo, me lo dice la gente también. Sí, sí, supongo. Si va a buscar medicación en la encuentro, la debe decir. Sí, sí. En contacto con mucha gente en los barrios, ¿verdad? O sea, no hay que hacer una gran investigación para saberlo. Bien. Carolina, te iba a preguntar por Montevideo en general, más allá de esta emergencia puntual por esta situación y de este primer año que decías. Hablás de un Montevideo más verde. Sos de las que estás del lado de una 18 de julio peatonal. Mirá, yo creo que eso hay que trabajarlo con todos los actores. A mí me parece muy bueno que un día a la semana se convierta en peatonal. Es una medida de urbanismo táctico que pienso... Esa línea de urbanismo es una línea que voy a aplicar mucho en el sentido de aprovechar, mirar Montevideo con una nueva mirada y aprovechar situaciones para convertir calles o esquinas en otra cosa, ¿verdad? Que sea una vez a la semana peatonal me parece muy bien, le hace muy bien a la ciudadanía y a los comercios. El proyecto de 18 de julio lo tenemos que ver con todos los actores y tiene que servirle a todo Montevideo. Carolina, en caso de ser electa intendenta, ¿le gustaría invitar a Martínez y a Villar a sumarse a su equipo en algún rol? Si soy electa intendenta voy a hablar enseguida con todos los sectores del Frente Amplio y con las bases. Voy a recorrer todas las coordinadoras y lo que tenemos que lograr es un gobierno de todo el Frente Amplio. Un gobierno que sintamos de todo el Frente Amplio para cumplir el programa y un gobierno para todas y todos los montevideanos. Cuando yo fui presidenta de Antel no le puse fibra óptica a los Frente Amplistas, no distinguí si un hogar era de un color o de otro y tampoco distinguí, y fui muy criticada por eso, qué edad tenían los que vivían en ese hogar o en qué barrio estaban. Bueno, cuando el proyecto se desarrollaba, tomamos una definición en Antel, conversada, discutida, de ir casa por casa, en cada barrio a donde podíamos llegar. ¿Por qué la edad? Porque los criticaron, porque, por ejemplo, decía, le está poniendo fibra a una casa que tiene una ancianita de 91 años. Menos mal que le pusimos fibra, porque ahora en pandemia esa persona se pudo comunicar con su familia por tener una buena comunicación. ¿Pero quién le criticaba? Hay varios editoriales. No me contestó la pregunta, igual. Facu, repite. No me contestó la pregunta. Te contesté, sí, porque el Frente Amplio... ¿Pero no piensa concretamente sumar a su equipo de gestión? Mirá, el Frente Amplio es mucho más que los candidatos, y es mucho más que los que tenemos visibilidad pública, mucho más. Yo voy a ser un gobierno de todo el Frente Amplio. Eso es lo que voy a ser. Bien, del lado de Martínez se dice que una victoria suya, o incluso de Villar, podría alterar los balances internos del Frente Amplio. En su caso, tiene el apoyo muy fuerte del Partido Comunista. ¿Cree que es así? ¿Cree que...? Mirá, lo que yo creo es lo siguiente. Primero, estoy diciendo que voy a ser un gobierno de todo el Frente Amplio. Soy una persona unitaria, soy de formar equipos grandes, diversos, así que tengo una trayectoria que me respalda en ese sentido. Segundo, que las elecciones para la Intendencia de Montevideo no están hechas, me parece a mí, o el objetivo no debe ser, dirimir cuestiones internas de los partidos. El objetivo de la elección es el destino de Montevideo, es el rumbo que tiene que tomar Montevideo. Y tercero, me parece que el Frente Amplio, y me incluyo, tiene que dejar de mirarse el ombligo y mirar lo que tiene que mirar. ¿Qué tiene que mirar? Y tiene que mirar lo que tiene que hacer, tiene que mirar qué pendientes hay en Montevideo, qué problemas hay, qué desafíos hay. Hay que anticiparse al futuro, ¿verdad? Pensar las cosas que van a venir y por eso desarrollar estrategias, por eso el plan de emergencia. ¿Ha estado omiso en eso en las últimas Intendencias del Frente? Creo que cada Intendencia vivió momentos históricos diferentes y creo que en este momento histórico, con la crisis que hay, nosotros tenemos que poner todas las baterías en la realidad y en el futuro. Y preparar a Montevideo, porque además hay grandes oportunidades. Fíjate que yo te decía una propuesta de campaña que hicimos de aplicar inteligencia artificial en algunos casos y resulta que había un estudiante haciendo un proyecto de grado para eso. O sea, tenemos grandes oportunidades. Carolina, te hago la pregunta al revés. ¿Qué pasa si, de todas formas, te están dando como favorita dentro de los candidatos del Frente Amplio de Intendencia, pero qué pasa si gana uno de los otros dos? ¿Ahí te sumás al equipo? No, yo si no gano las elecciones, vuelvo al Senado, ¿verdad? Estoy de licencia en el Senado. Bien, le vuelves a tu banca. Sí, claro. Sí, dale. No, le quería preguntar si le dio una carta al lector que mandó el ex ministro de Economía, Ignacio de Posadas, al semanario Búsqueda, en la cual, con el título medio ingenioso de va a salir caro, usa caro en el sentido de abreviatura de Carolina y en el sentido de oneroso, es decir, dice que va a ganar usted y va a salir caro, pero se imagina que de Posadas no la va a votar y no es su partidario. No creo que de Posadas me diga carocó, como dice mucha gente. Carocó no, pero hizo el juego de palabra con caro. No, la verdad que te imaginas que si no estoy dándole bolilla a algunos dichos, menos le voy a dar bolilla una carta al lector de Posadas, la verdad, mira ahí. Hay un punto de la carta que, hay un punto, una cosa más previsible que es que él dice que, bueno, como la crítica a usted, no quiere que usted salga intendenta, dice que va a salir caro en el sentido de que, bueno, le va a salir caro a Montevideo. Pero hay un punto que me gustaría preguntarle. Él dice que la define usted como una mujer ambiciosa políticamente y dice que usted, como ya lo ha intentado, usted quiso ser presidenta, digamos, fue precandidata a la presidencia del Uruguay y dice, seguramente Cose quiera en algún momento volver a ser candidata a presidenta o insistir, debe ser su plan político superior. Y dice, lograr la intendencia con el apoyo del Partido Comunista le va a salir caro también a ella porque el Partido Comunista tiene a Andrade que también quiere ser presidente y también se ve como un potencial presidenciable. Pero escribió una telenovela de Posadas. Es una telenovela, te doy la verdad, eso es una telenovela, pero así. ¿Cuál es la pregunta, Leo, de todo eso? Bueno, ¿se ve en una fórmula con Andrade? ¿Cree que es un competidor para hacer a la presidencia en algún momento? Primero, quiero decir, y creo que todo el mundo es bastante notorio, que yo tengo total libertad, no soy integrante del Partido Comunista, son queridísimos compañeros, como todos los compañeros del Frente Amplio, verdaderamente, integro la bancada del Senado, que hemos hecho un ejercicio de unidad muy bueno, que ha sido notorio, visto por todo el mundo, y ese mismo ejercicio de unidad, si soy electa intendenta, lo vamos a hacer en el gobierno que conformemos, en el gabinete, en todo el equipo de gobierno. Ese mismo ejercicio de unidad. Y segundo que todo lo demás que tú me estás diciendo, la verdad que son pavadas, son pavadas. ¿Te parece una pavada? Me parece una pavada todo lo que está ahí. Sí, lo que me estás contando, con todo respeto, es una pavada, es un delirio de alguien que escribió una telenovela. Incluso la parte de generar una fórmula, una eventual fórmula con Andrade. Sí, me parece que es, este... Quiero mucho al Boca y a una gran cantidad de compañeros, pero me parece que es tratar de desesperadamente empezar a generar como leyendas y cosas, para que la gente se asusta. Porque creen que esa fórmula es asustadiza para la gente. No, pero ellos creen que se asusta. Este, no, no. ¿Qué plan? Perdón. No, que voy por la parte... Si hay algo que no nos tiene la gente. La parte de caro, pero no por caro, Cose, sino por caro, de precio caro. Si no, ¿cómo estás recibiendo? Bueno, toda la información que se está dando ahora de la publicidad del Antel Arena, más allá de los meses de campaña. Digo, también hace un nuevo gobierno, blanquea otras cifras. Hoy hablabas de blanquear todos los datos, blanquea otras cifras. Sí, cifras que han estado blanqueadas siempre porque figuran en los balances de Antel. Ahí yo quisiera detenerme en un punto, sobre todo para explicarle a la ciudadanía cómo están confundiendo a la gente. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque empiezan a poner dudas que si los datos que se le pasaron al Ursec, que si realmente Antel tiene la mayoría del mercado móvil, que primero lo que quiero decir, si me permiten, es que cuando fui presidenta de Antel, los datos al Ursec se los pasa un equipo técnico de Antel y nosotros no dimos ninguna indicación de cambiar ningún criterio. Se pasaron como se pasaron toda la vida los datos a Ursec. Primera cosa. Segunda cosa, que si quieren ir a números y acá yo le doy un consejo a la ciudadanía, vamos a los números. Vamos a mirar el balance de Antel y la evolución del balance de Antel. En el 2009, los ingresos por telefonía móvil fueron de aproximadamente 260 millones de dólares. En el 2014, fueron de 480 millones de dólares. Ahí está cómo Antel avanzó en el área móvil. En el área de datos se da lo mismo. 2009, 125 millones de dólares. 2014, 200 y pico millones de dólares. Pero no conforme con eso, si queremos comparar qué porción de mercado tiene Antel con respecto a su competencia, vamos a los balances de la competencia. Los balances de la competencia no son públicos, pero son accesibles. Entonces, cualquier ciudadano pagando 300 pesos los puede conseguir en la Auditoría General de la Nación. El economista Zunino, que es mi primer suplente, tomó esos balances y comparó los datos numéricos de Antel con su competencia. ¿Y saben qué porción de mercado móvil le da Antel? El 57%. Con los números. Entonces, eso es la verdad. Esos son los números. Y cualquier otra cosa es confundir a la gente. ¿Por qué eran reservados los gastos de publicidad de Antel? ¿Por qué los uruguayos no tenemos derecho a saber lo que una empresa pública invierte en publicidad? Porque ninguna empresa que compita va a abrir cómo está negociando y qué estrategia de marketing tiene. Porque es una tontería. Ustedes no saben cuál es la estrategia de marketing de la competencia de Antel. Pero no son públicas. Y Antel lo va a publicar... Pero no son públicas. No son del Estado. Está en el balance. Está bien, pero no son empresas públicas. Pero en el balance de Antel están. Pero yo digo, ¿por qué estaban reservados los gastos de publicidad haciendo una empresa pública? Está reservado porque es la estrategia de marketing de Antel. Lo que no está reservado es el monto que es público porque figuran los balances. Está bien. Y además, porque lo que hay que mirar son los resultados. Y yo acabo de escribir, capaz que no se entendió, pero que hay una estrategia que fue, cuando nosotros tomamos Antel, la mitad de la facturación era telefonía fija. No, eso lo entendí. Pero yo lo voy a explicar. Hoy, el 16% de la facturación es telefonía fija. ¿Cómo logramos que Antel evolucionara a lo que es hoy? Antel hoy no es una empresa de telefonía. Es una empresa de datos. Por suerte. La pregunta es, y donde hay que poner el foco, es donde nadie lo pone. Es, ¿cuál es el destino estratégico de Antel? ¿Cuál ahora? Nosotros la transformamos en la mejor empresa de datos de América Latina. Y hicimos bien. Porque es obvio que la economía del mundo es digital. Quedó plasmado en la pandemia la importancia de tener el estado digital que tenemos. ¿Cuál es el rumbo estratégico de Antel ahora? ¿Cuál es? Nadie lo dice. Yo tengo una opinión de cuál debe ser. ¿Verdad? ¿Cuál debería ser? No, pero mi pregunta es... No, pero no, no, perdón. Pero ella me hizo una pregunta. No, pero yo quedo la mía sin responder, que es, para usted, que una empresa pública, ¿no? Porque usted dice, bueno, las otras no muestran sus gastos en estrategia de publicidad y de marketing, pero son privadas. Para usted, el hecho de que una empresa sea solventada con el dinero de los uruguayos no hace una excepción, no debería aún así ser abierto, por más que le esté mostrando la competencia a otras cosas. Pero es ridículo lo que me está planteando. Porque si está en competencia, ¿cómo va a exponer su estrategia? Eso no resiste el menor análisis. Bueno, es una empresa que es financiada con el dinero de los uruguayos, ¿no? Sí, y tiene que devolverle resultados a los uruguayos. Y mire los resultados que le devolvió. En 10 años, aportó al Estado mil millones de dólares a rentas generales y 2.500 millones de dólares en impuestos. Eso, en general, para que la gente tenga una idea, porque es una cifra tan enorme, 3.500 millones de dólares que volvió al Estado es, por ejemplo, 2.200 escuelas o 85 hospitales como el de Colonia. Pero se hizo la Antel Arena en vez de hacer las escuelas. Por suerte, se hizo la Antel Arena como parte de toda una construcción que es la que tiene Antel donde está y que además le aporta al Uruguay un elemento muy importante para el deporte, para la cultura, para el turismo, para el trabajo, para la seguridad. Sí, es muy discutido, pero está ahí a la vista los resultados. Bueno, por ahora por eso son discutidos los resultados que tiene hasta ahora. ¿Cuál debería ser? Quedó pendiente. Antel y ahora ¿cuál debería ser el Antel Arena? No saben en qué empresa están, no entienden dónde están. Ni siquiera leyeron el informe de jurídica que argumentó y que después mediciones del retorno en publicidad digital gratuita confirman la justeza del tema. ¿Qué me preguntaste al principio que él me interrumpió? Sí, quedó planteado cuál debería ser. No dicen cuál es el rumbo, cuál debería ser. ¿Cuál debería ser? Todos los pronósticos indican, los pronósticos internacionales y en Uruguay pasa lo mismo, que entre el 80 y el 85% del tráfico de Internet es video y va a ser video. ¿Verdad? O sea que entre el 80 y el 85% del núcleo del negocio de los datos es el video. Por lo tanto, hay que apostar a los contenidos. Por lo tanto, desmantelar ver a TV o ver a más y tener en la oscuridad la Antel Arena es un grave error. Hay que seguir por ahí porque el 85% del negocio son los contenidos. Pero además, hay otro rumbo estratégico que hay que tener. estamos en un mundo en el siglo de la inteligencia artificial y Antel dispone de una enorme cantidad. Estamos en el mundo de Internet de las cosas. Antel ya armó una plataforma de Internet de las cosas para poner sensores, para medir el andamiento de una ciudad, para hacer una cantidad de aplicaciones. Eso se llama conectar cosas, se llama Internet de las cosas. Antel tiene esa plataforma, hay que meterle a eso. Y lo segundo, en el mundo del Big Data, Antel podría ser la empresa o aliada o motor de la inteligencia artificial en el Uruguay. Carolina Cosa, muchísimas gracias por acompañarnos. Muchas gracias. Gracias. Tenemos que actualizar a las...